¿Qué sientes hoy? Que ya no me tienes Hoy cuál es tu razón Por la cual a mí vienes Preguntas por mí Y luego te alejas Te burlas de mí Y luego te quejas Lo que no sabes bien Es que yo voy también En el mismo camino de ser Tú quizás enemigo Cómo me ves Ay, cómo me ves Eso es mucho mejor Y hoy que me ven sonreír Me preguntan por ti Yo respondo Quizás está en otro lugar Trabajando en su vida Su felicidad Yo trabajo en la mía Eso interesa más Ella es una experiencia Para recordar Hoy me acuerdo y sonrío Sin ganas de más Gracias por preguntarme Me hiciste acordar Que hay razones más fuertes Para triste estar Y ella no será Ahora me ves Con una sonrisa Te preguntas por qué Si ya estaba hecho trizas La verdad La verdad me cansé De servirte de alfombra Me jugaste también Que hoy no ves ni mi sombra Tal vez debes saber Que me importa más mi dignidad Que personas que nunca Podrán dar lo mismo Como tú Cómo me ves Ay, cómo me ves Estoy mucho mejor Y hoy que me ven sonreír Me preguntan por ti Yo respondo Quizás está en otro lugar Trabajando en su vida Su felicidad Yo trabajo en la mía Su interés a más Ella es una experiencia Para recordar Hoy me acuerdo y sonrío Sin ganas de más Gracias por preguntarme Me hiciste acordar Que hay razones más fuertes Para triste estar Y ella no será Lo que me ocurre No ser es más fuertes Que hay razones más fuertes Y ella no será